Muy buenas a todos chicos y bueno, vamos a hablar de una noticia que acaba de salir Una declaración de Ronald Koeman que está generando muchísima polémica Que está generando, la verdad, unas opiniones que no me extraña Y es que no me parece ni medio normal la acusación de Koeman a la puerta Ha rajado de la puerta, le ha dado un palo que yo de verdad no lo entiendo No, lo entiendo y creo finalmente que Koeman tiene las horas contadas en el Barcelona Vamos a ello Como decía, vamos con las declaraciones de Ronald Koeman porque ha dicho La puerta Hace dos semanas tuvimos una conversación sobre la renovación No se filtró nada hasta que él tuvo una reunión con los periodistas De repente, él empezó a hablar sobre esto Palabras de Ronald Koeman sobre la puerta No se filtró nada hasta que el presidente habló con los periodistas Dice luego, con los periodistas de pasado martes sobre la situación del club También sobre el aspecto financiero y tal Al final, de repente, se empezó a hablar sobre el contrato Un día después, los periódicos declararon que Koeman puede obtener un nuevo contrato bajo tres condiciones Entonces dije, esto no es posible Necesito poder controlar cómo jugamos y a quién alineo Luego el presidente vino el lunes con esa entrevista televisiva y eso ha sido bueno El lunes pasado dijo en un programa de televisión que hay confianza en mí Y eso ha sido bueno Antes de eso hubo dos momentos en los que salieron cosas que no indicaban apoyo para el entrenador Eso me molestó Palabras de Koeman rajando sobre la puerta Diciendo que, bueno, lo último que dijo la entrevista donde la puerta Apoyó públicamente A Koeman que eso está bien No Porque le mostró apoyo Por lo cual eso está bien Porque dijo, bueno, confiamos en él, tal, tal, vale Pero raja de lo que hizo atrás O supuestamente hizo Es decir, acusa a la puerta de filtrador De filtrar información de la reunión A la prensa A mí eso me parece muy grave Muy grave Que no se había filtrado nada hasta que la puerta habló con la prensa Es decir, tira piedra sobre su tejado Es verdad que hubo unas discrepancias entre ellos Se sabe en verano donde la puerta dijo públicamente Vamos a darnos un tiempo Para reflexionar, ¿no? La puerta finalmente ha puesto por él Yo creo que más obligado que otra cosa Porque no podía pagarle el finiquito Pero se ha puesto por él En las últimas semanas La puerta se ha dedicado A ensalzar la figura de Koeman A mostrarle apoyo al entrador A decir que confían en él Aunque yo, ya sabéis que pienso que no es verdad Pero que es el mensaje que tiene que dar Es lo que tiene que dar Para fortalecer la figura del entrador Ante el estuario Vale Cuando ya todo está calmado Cuando ya todo parece que ha pasado Koeman y suelta esta declaración Porque es que aquí está diciendo claramente Que la puerta ha filtrado información a la prensa Porque hasta entonces no había salido nada Hasta que él habló con los periodistas Está lanzando mierda Así de claro Sobre su jefe Sobre su jefe Sobre el hombre que le está dando la confianza De continuar en el club Pese a que no le gusta O sea, yo de verdad alucino Y luego otra vez Echando en cara que hubo dos cosas Dos momentos En los que salieron cosas Que no me indicaban apoyo Para el entrador O sea, hubo dos momentos Que le echan cara a la puerta Yo de verdad Lo de Koeman no lo entiendo ¿Qué necesidad hay ahora De soltar esto? ¿Qué necesidad tienes ahora mismo? Cuando todo ha pasado ya Cuando el presidente te ha mostrado apoyo Por lo menos para esta temporada A soltar esto Más polémica A llamar a tu jefe filtrador Que en su día lo dijo de Ricky Puts Aquí filtra todo Dios Filtra a Ricky Puts También filtra la puerta Filtra todo el mundo La prensa muy mala Él muy bueno Él que se siente maltratado Que autocrítica Por supuesto Cero O sea, todo es culpa de los demás Pero de Koeman no es culpa nunca Koeman no hace nada mal Para Koeman Koeman es el mejor Por favor O sea, un poco de autocrítica ¿Eh? Un poquito Un poquito Porque esto de andar llamando Filtrador a un canterano A Ricky Puts Eso sí que es un maltrato A un jugador A un canterano Sin jugar nada Hace una pretemporada Perfecta Ni un minuto Alex Collado Mirad cómo lo tiene Y así 80.000 más Eso sí De eso no dice nada Pero Venga Vamos a hablar mal De Ricky Puts Vamos a hablar mal De Collado En rueda de prensa Vamos a hablar mal De Pjanic Vamos a... Por favor Ya cansa esto Ya cansa esto Acaba de comenzar la temporada La puerta Ha dejado todo zanjado Ha dicho El entrenador es Koeman Y ahora mismo Confiamos en él Tiene nuestra máxima confianza Ya está Aunque luego no sea cierto Aunque luego en verano La puerta decida Echarle o no renovarle Ahora mismo Ha dado el mensaje Perfecto para terminar aquí La historia Cuando alguien ya zanja algo Ya está ¿Qué necesidad tienes ahora Que comienza otra vez La temporada Que si Bayern Etcétera Partidos muy difíciles Al decir esto O echar piedras Sobre tu tejado Cuando encima aquí Ahora mismo El que sale perjudicado Es Koeman Porque hombre Un entrenador Que está lanzando Estos mensajes Este palo Contra su jefe El vestuario Tonto no es Y pensará Madre mía La puerta seguro Que a este Le echa Aunque hace una semana La puerta diga lo que diga A ver Que salga Koeman A llamar filtrador A la puerta Públicamente Es increíble Es increíble Me parece Como digo Una falta de respeto Me parece que no tiene Ningún tipo de sentido Esta polémica ahora Me parece que es una Una declaración Que sobraba En un medio holandés Esto lo dijo En su país Y como digo Esto me parece Que no tiene sentido Ninguno No viene a cuento Y creo que van a terminar mal Van a terminar mal Creo que cuando todo pase Koeman Se va a dedicar A rajar A dar palos Que si le aporta esto Que si le aporta lo otro Y le aporta yo creo que lo mismo Es decir Esta es una relación Que va a terminar mal No comenzó bien Porque no comenzó bien Comenzó con muchísimas dudas Finalmente como digo Se quedó Porque el finiquito Era muy alto Porque el Barça No se podía permitir Echar a Ronald Koeman Por eso se le echó Y por eso Decían todo esto De que puede renovar Con condiciones Claro condiciones De jugar bien Que ese costo de estrés Sea una clase de elementos Que va a ser complicado Va a ser complicado Yo dudo mucho Que después de estas declaraciones Que están dando la vuelta En todos los medios La puerta se quede De brazos cruzados Me extrañaría mucho Yo sigo pensando Que cuando termine la temporada Koeman se va Si no es antes Acordaos de lo que os digo Si no es antes Porque esas cosas A la puerta No le gustan Y encima es que No es el momento De dar este mensaje No es el momento De empezar otra vez A lanzar palitos Y que si filtro esto Que si el presidente Hablo con la prensa No es el momento De esto Así que Vamos al que pasa A partir de ahora Pero vamos Lo de Koeman Me empieza a cansar bastante Sus mensajes Siempre dando lástima Haciéndose la víctima Él es el bueno Y todos van contra él El mundo conspira Contra Koeman Por favor Esos son unas Unas pajas mentales Que se hace él Y ya está Quizás como digo Como no tiene autocrítica Pues él no lo ve Pero si hiciese autocrítica Si mirase un poco A su ombligo Vería que hay decisiones Erróneas Y cosas que hacen muy mal Por eso se le critica Por eso hay rumores De que se puede ir Y por eso la puerta Tenía dudas Y con razón Has hecho una temporada Nefasta ¿Cómo no va a tener Dudas de ti? Si la gestión Con los jóvenes talentos Ha sido Horrible Es que es todo lo contrario A lo que la puerta Busca en un entrador Es todo lo contrario Pues hoy Saca esta Esta declaración No había salido nada Hasta que la puerta Habló con la prensa Me parece increíble Pues nada Según Koeman Hay dos filtradores El propio presidente Su jefe Y Ricky Putz El siguiente yo creo Que va a ser Alex Collado Yo creo que sí Yo creo que sí Increíble De verdad Yo lo de Koeman Incluso os digo más Creo que el Barça Está en una situación Muy mala Una situación Desastrosa Económicamente Pero tras esta declaración Que a mí me parece Repito Grave Otro presidente O en otra situación Igual Ya tomaría medidas Ya tomaría medidas Tú no puedes decir No se filtró nada Hasta que el presidente Habló con los periodistas Decir esto A mí me parece Una locura Una locura En fin Tenía que hacer este vídeo No tenía pensado hacerlo Pero lógicamente Esto es un tema Me parece importante Una rajada importante Y un palo que Como digo Viene en un momento Que no Que no Ahora no es el momento De dar este palo Gratuitamente En fin Dejadme todo en los comentarios ¿Qué os parecen las palabras de Koeman? ¿Qué os parece? Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Con un enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo